En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, lamentaron los cambios anunciados en la política migratoria de la administración Biden, incluso el que permite pedir asilo vía electrónica. Son bienvenidos, pero llegan tarde, son excluyentes, porque no aplica para todos y aparte de muy poco alcance. La Oficina Municipal de Atención al Migrante anticipa que la ampliación del Título 42 a nacionalidades como Cuba, Nicaragua y Haití significa más deportaciones por esta zona, como ocurrió con los venezolanos, que obligó al ayuntamiento a abrir un albergue donde permanecen unas 160 personas. Su director dice que deja a los migrantes en el peor de dos mundos. No tienen apoyo de su gobierno y en México les va a costar trabajo adaptarse por carecer con documentos de identidad. Activistas locales y organismos internacionales han rechazado una y otra vez la vigencia del Título 42. En esta situación pandémica en la que nos encontramos, debemos seguir luchando contra la xenofobia. El ayuntamiento estima que hay unos 9 mil aspirantes al asilo varados en Tijuana. Una preocupación local es que estas modificaciones en la política migratoria no toman en cuenta a los mexicanos, que son la mitad de quienes esperan en esta frontera una oportunidad de pedir asilo a Estados Unidos. Mientras, la gente sigue intentando cruzar legal o ilegalmente la frontera, a pesar de los peligros. Muchos han quedado en el viaje, en el transcurso del camino, muchos paisanos venezolanos de diferentes lugares que se han ahogado en el río, se han caído del muro. José Luis, que ya intentó tres veces, dice que la necesidad es mayor que el temor. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.